Ay corazón ya no sufras ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir, era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaces pa' cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir, era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaces pa' cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Quizá yo logre olvidar de un jalón Quizá yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón